Para seguir al Córdoba en segunda B, como al resto de grupos de la categoría, segunda A, primera o ligas extranjeras, te recomiendo usar la app de OneFootball. Gracias a esta aplicación podrás estar al tanto de las noticias, resultados, clasificación y estadísticas, así como mirar las plantillas de tus equipos o campeonatos favoritos. Puedes descargar la app de OneFootball desde el enlace que encontrarás en la caja de descripción. Sevilla, la capital de Andalucía, la ciudad del Sevilla Atlético y lógicamente del Sevilla y del Real Betis. Con cerca de 700.000 habitantes es la cuarta ciudad más grande de España en este sentido, la 32ª de la Unión Europea. Sin embargo, muy a nuestro pesar, no fuimos a Sevilla para jugar contra uno de sus primeros equipos, sino contra un equipo filial en segunda B. Y no empezó mal la cosa para nuestros intereses cuando Obusu, otra vez Obusu, marcó el 0-1 en el minuto 18. El ganés ya había avisado con un centro chut que acabó golpeando en el larguero y antes del descanso pudo marcar el segundo, pero quien de verdad marcó fue el filial sevillista. Diabate fabricó medio gol, controló, esperó y asistió entre tres jugadores blanquiverdes para que Mena marcase entrando desde atrás. En el segundo tiempo, parecía que ambos conjuntos daban por bueno el empate y no dispusieron de grandes ocasiones hasta que a falta de 10 minutos, Pepe Mena se inventó un golazo desde fuera del área para firmar su doblete particular y adelantar a los de Gallardo. Ya en la recta final y con el agua al cuello, el Córdoba dispuso distintos acercamientos peligrosos, incluyendo el remate al poste con el que se finiquitó el encuentro y supuso la primera derrota de la temporada del Córdoba. Un Córdoba tocado que cae al noveno puesto de la tabla. Tanto miedo a no encajar goles que hacen que hayamos perdido más puntos de la cuenta. A dos del playoff, a siete del líder San Fernando, a cuatro del descenso a tercera. No pinta muy bien la temporada a pesar de algunos jugadores que tenemos, pero sí. Como dice Javi Flores, queda un mundo por delante. Pero la afición quiere ver ganar a su equipo tras tres partidos en los que solo se han sumado dos puntos. Y con la tensión que se vive en las altas fieles del club, donde el presidente, Ocupa del Córdoba Club de Fútbol, llegó a amenazar a un aficionado cordobesista con pegarle tras la conclusión del encuentro. Por eso, Jesús León, no queda más que recordarte... ¡Quieres o vete ya! ¡Quieres o vete ya! ¡Quieres o vete ya! En esta ocasión, lo bueno y lo malo del Sevilla Atlético Córdoba no irá de mi cosecha, sino de la de Atucor. Tanto a quien me escribe como a José Carlos Revuelto, les agradezco su participación en el vídeo de hoy. Así, la cuenta de Twitter Atucor apunta como puntos negativos el sistema con tres centrales y dos carrileros que sigue sin funcionar. Seis goles encajados en seis partidos y con sensaciones, además de que atrás solo Fidel está entonado. Defender bien no es cuestión solo de acumular mucha gente atrás, sino de estar bien posicionados, seguir las marcas y estar concentrados. Además, yo añadiría que los tres centrales de momento creo que nunca se han repetido. Siempre Enrique Martín está cambiando y no sé si esto es positivo o más bien todo lo contrario. El equipo también se parte con mucha facilidad. Las líneas no están juntas y las transiciones defensa-ataque y viceversa son excesivamente largas. Esto requiere de un sobreesfuerzo a nivel físico que puede pagarse al final de la temporada. De hecho, esto es lo que quise decir la semana anterior. No sé si me expliqué demasiado bien, pero el centro del campo mucho arriba y abajo y al final ni una cosa ni la otra prácticamente. O sí, pero con esa pérdida de frescura. Y como tercer punto, Atoko recalga que se pierde la imbatibilidad. Entramos en una pequeña racha sin ganar, dos empates y una derrota y que estamos fuera de los puestos de arriba. Mala dinámica, por tanto, que hay que romper ya el próximo partido en casa contra otro filial, el del Cádiz. Mientras que los puntos positivos serían, de nuevo, Ogusu, potencia sin control y no sirve de nada, como dice el anuncio de Pirelli, pero lo intentó 300 veces. Novaes, que fue de más a menos. Y Ortuño, que tuvo la última, no la materializó, pero la tuvo. Con eso se queda Atukor, porque recalca que es lo mínimo que se le pide a un delantero. Arriba tenemos pólvora, para lo que hay en la categoría, pero hay que ser más incisivos arriba. Segundo punto, es que si le hacemos caso a nuestro capitán, Javi Flores, aún hay mucho margen de mejora y el equipo, según los propios jugadores, va a más. Y es verdad que ayer se vio que el equipo lo estuvo intentando. Realmente aquí estoy de acuerdo que se estuvo intentando, pero no demasiado tiempo, sino solo los minutos finales. Y no tanto tiempo como contra el Badajoz, donde sí se vio aún mejor Córdoba, pero que nuevamente no pudimos ganar el partido, a pesar de la intención de los jugadores. Como tercer punto, añade, la gran cantidad de aficionados desplazados a Sevilla, a pesar de la gran crisis institucional, o directamente estar en segunda B. Por tanto, el cordobesismo sigue ahí, en las buenas y en las malas. ¿Estás de acuerdo con la asociación de tuiteros cordobesistas? Me gustaría saber tu opinión y que la dejaras, por tanto, en la caja de comentarios. Igualmente te invito a que participes en el siguiente capítulo enviando tus valoraciones, ya sea por vídeo o por escrito, como ha hecho a tu corp, en mis distintas redes sociales, como Twitter, Instagram o directamente en mi correo electrónico. En cuanto al resto de grupos de la segunda B, en el primero de ellos, donde destacan los gallegos y madrileños, son los tres Baleares quienes lideran el grupo, Atlético Baleares, Ibiza y Peña Deportiva. En el grupo segundo llegó la primera victoria del Burgos. Los filiales de Athletic Club y Real Sociedad ganaron sus partidos por 5-0. La cultural secuela en la zona del playoff, en la que abundan filiales, y dos históricos de nuestro fútbol, Real Unión y Arenas de Quecho, son colistas sin ganar. Mientras que en el tercero llama la atención que Badalona y Hércules cierren la tabla con un mísero punto. El Andorra de Piqué sigue líder, aunque solo pudo empatar en casa, y el Castellón sigue en buena línea. Cuarto y único equipo del grupo sin conocer la derrota. Próximamente haré más vídeos sobre el Córdoba y otros clubes de segunda B, no solo comentando la jornada. Así que, si te gustó el vídeo, si te gusta mi canal, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que se viene. Sin más me despido, hasta un próximo vídeo. Hasta pronto, mister.